Hola amigos de Yo Influyo, hoy quiero hablarles de un tema que no solamente nos sucede a nosotros los jóvenes, sino que nos sucede en general a las personas. Sin embargo, a los jóvenes en la etapa de la adolescencia es cuando más se ve un cambio de emociones y que a veces no sabemos manejar nuestras emociones. Nuestras emociones, en primer lugar, no son ni buenas ni malas, simplemente son y es una manifestación de algo que estamos sintiendo y que se ve reflejado de diferentes maneras. A veces lloramos, a veces reímos, hay quienes lloran de felicidad, de tristeza, que a veces nos enojamos, que a veces también estamos confundidos, estamos deprimidos y finalmente pues esas son manifestaciones de algo que está pasando dentro de nosotros. Es muy importante que nosotros sepamos identificar cómo nos sentimos, que sepamos cuando estamos tristes, qué cosas son las que nos hacen sentirnos tristes, qué cosas nos hacen sentir contentos y pues sobre todo pues fomentar esas acciones que nos ayudan a sentirnos mejor. Porque a veces caemos en cosas que no nos llevan a nada bueno, ¿no? Finalmente la actitud que nosotros tenemos todos los días es la que nos va a ayudar a hacer cosas diferentes, a tener acciones que sean productivas o adicciones que finalmente no nos lleven a ningún lado, ¿no? O que nos lleven al fracaso. Por eso es importante que nosotros sepamos manejar nuestras emociones de la manera más delicada posible, ¿no? Que podamos saber también de qué manera podemos enfrentarnos ante una situación. Si sabemos que hay acciones o cosas que nos hacen ponernos enojados, pues tratar de evitar ese tipo de cosas, ¿no? Si sabemos que a lo mejor el pleito con nuestros papás o algunos enfrentamientos con amigos, algunos temas que son difíciles de tratar con otras personas nos van a llevar a sentirnos de cierta forma, pues entonces procurar mantener la calma sobre todo, esa es una de las principales cosas que tenemos que hacer, mantener la calma, tratar de pensar con serenidad y no actuar impulsivamente, ¿no? Esto a veces nos lleva a ser violentos con otras personas que a veces lo enfrentamos con quien nos está haciendo enojar o a veces herimos a otras personas sin que ellos sean los responsables de lo que nos está pasando. Entonces hay que saber manejar nuestras emociones. Hay una parte que se llama inteligencia emocional que justo es el cómo utilizamos nuestra inteligencia para que nuestras emociones estén realmente enfocadas a cosas positivas. Nuestras acciones, nuestras actitudes ante la vida son las que nos van a llevar a hacer cosas que nos lleven realmente alcanzar el éxito o que finalmente nos lleven a la frustración. Entonces cada día que te levantes levántate con una actitud positiva, con una mentalidad que nos ayude a generar cambios y también acuérdate que las emociones no son buenas y malas, ¿no? Simplemente son que las debes dejar fluir. Habla las cosas que te molesten y también aprende a ser feliz, que esto es parte de la vida y que nosotros estamos aquí para ser felices, ¿no? En el momento que nosotros somos felices también somos capaces de contagiar de esta felicidad a los demás. Informo para YoInfluyo.com, Luz Flores. ¡Suscríbete al canal!